Comenzamos entonces respecto a los hechos violentos que dejaron como tal los 5 muertos y 6 heridos la noche de este lunes en Quevedo, provincia de Los Ríos. Las autoridades indicaron que lo que originó el cruce de balas fue una presunta banda. Acudió a reclamar el dinero invertido en la plataforma Big Money afuera del comercial Nazare. Vamos a ver más detalles. Luego de los hechos violentos de la noche del martes en el cantón Quevedo que iniciaron en la parroquia Venus del Río, se contabilizaron 5 fallecidos y 6 heridos, producto de un enfrentamiento armado que según la Policía Nacional se produjo cuando un grupo de hombres llegaron a la casa de Miguel Nazareno a preguntar por el dinero invertido. Un grupo de 15 a 20 personas llegan en vehículos y motocicletas a la parte exterior de la comercial Nazareno. Como parte de esta acción violenta se generan varios disparos de arma de fuego que hieren algunas personas que se encontraban dando seguridad a las instalaciones de este inmueble. Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad. Sus familiares aseguran que fue un daño colateral pues no tenía nada que ver con el incidente. Y entra por ahí, se encuentra con la balacera, desarrolla lo que más fue de su moto, le impactaron tres disparos y él va y se estrella con la moto más adelante y se mata ahí. Sujetos también ingresaron al hospital público para llevarse a dos heridos, dejando aterrados al personal médico. La Policía Nacional realizó varios operativos y allanamientos para dar con los responsables de los hechos violentos. Entre los indicios incautaron dos vehículos presuntamente robados. Estos dos vehículos, una camioneta y un automóvil, han sido vistos con frecuencia participar en las marchas de apoyo a las actividades presuntamente ilícitas que venía desarrollando alias Don Nazareno. En torno a la plataforma Big Money, los pagos, al igual que las inversiones, están paralizados. Su principal, Miguel Nazareno, deberá comparecer en la fiscalía de forma telemática este miércoles. La gobernadora de Los Ríos indicó que se ha pedido reforzar la seguridad del Cantón Quevedo ante la ola de violencia desatada en las últimas horas. Ordenamos inmediatamente que salgan policías, militares, inclusive la CTE a resguardar las calles de la ciudad, que se mantengan afuera de los hospitales para que permanezca un poco de tranquilidad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y esto es lo que genera estos sistemas de captación de dinero ilegales, que por cierto lo vamos a tratar en nuestro nuevo segmento de las informadas. ¿Qué es lo que desata? Desata los asesinatos, desata crímenes, desata muchos miedos. ¿Por qué? Porque al momento en que tú depositas el dinero, ok, son 200 mil dólares, cantidades exuberantes, y después si no te devuelven el dinero, pagas con la vida. Y esto es lo que sucede en el entorno. ¿Por qué tenemos que confiar en este tipo de situaciones que no son legales? El dinero que viene fácil, el dinero fácil se va. Como todo en la vida, no hay una estructura legal para poder llevar a cabo esta captación, estas supuestas inversiones que se están llevando a cabo. Y ahora también tienen sucursales en la Amazonía. O sea, esto realmente deja en asombro a muchas personas. Y lo peor es que todavía un gran número de personas apoyan este tipo de actos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? No confiar. Por favor, infórmese bien. Estos actos que se llevan de forma ilegal no son buenos y no van a terminar en nada, nada, nada bueno, José Luis. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo lo que tú dices es esto de lo que se puede desencadenar. ¿Es esto? Es que hay mucha gente que ha metido mucha plata, o ha metido plata, hay mucha gente que, así como hay buenos, también hay gente mala. Ah, ¿no me das lo que me prometiste? Entonces, así como viene Chichico, que es todo bien y que se esfuerza por ganarse y todo y metió 5 dólares, hay gente que va a meter 100 lucas, 200 lucas, pero no sabemos de dónde sacó. Hay que revisar, porque tú en una entidad financiera que rige bajo la norma y todo está encuadrado dentro de la legalidad, inclusive hasta cuando tú depositas ya un número, si le ha pasado que llega un número tanto, por ejemplo, mil dólares, dos mil o cinco mil dólares, tienes que llenar un papel. Así es. ¿De dónde vienen estos recursos? ¿De dónde sacas esto? ¿Esta plata? ¿Dónde es? Justificar. Justificar, hermano. Sácame. Sácame. Ahí está con la trilla de pop, está. Tienes que justificar precisamente dónde vas, cuando haces el depósito, ¿de dónde viene esa plata, pues, hermano de mi vida? Entonces, hay gente que ha ido, ha metido 600 lucas, 150 lucas, no aparece Nazaré, don Naz, no aparece. Entonces, inmediatamente, ¿dónde está mi billete, hermano? Claro. ¿Dónde está mi plata? Y tú sabías, porque Nazaré no trabaja solo en su comercial, trabaja con varias personas. Entonces, ahí va el derrotero, ahí comienza el uno, y el correo de brujas, ya se puede, se va a llevar la plata. Este ya la vino a ver. ¿Cómo? Aquí, a la voz de, ¿dónde está mi plata? ¡Bala! ¡Sacarrancha, hermano! Si aquí por 50 dólares te matan. ¿Y original violencia? Por 20 dólares te mandan a la pijama de madera. Así es. Imagínate, hermano, por un billete, totototo, que hayas metido ahí. Yo quiero recuperar mi billete. Acomode el lugar y a como pinte, como dicen en el barrio. Exactamente. ¿Y ahora dónde está don Naza? Naza se fue. Naza no aparece. ¿En serio? Por ahí hay videos que están circulando en redes sociales y justamente la semana pasada se pronunció diciendo que iba a ser una obra social allá mismo en Puerto Viejo, en Babaoyo. Y se manifestó, pero por medio de las redes sociales. Pero realmente, ¿dónde está? Nadie.